¿Cuál dirían ustedes que es el invento más importante de la historia de la medicina? Difícil, desde luego, quedarse con uno solo. Muchos mencionarán la penicilina o las vacunas, pero lo cierto es que a día de hoy, en pleno siglo XXI, hablamos de una terminología bien distinta de prótesis y órganos a la carta, de implantes biónicos o incluso de modificación genética de embriones con todas las implicaciones, no solo médicas, sino éticas y sociales que eso puede tener. En este Sana Sana, en este miércoles, visitaremos el recién estrenado quirófano híbrido del Hospital Álvaro Conqueiro de Vigo. Conoceremos algunas de las últimas novedades de la impresión 3D aplicada al ámbito sanitario y nos colaremos en un museo muy especial con auténticas joyas de la tecnología sanitaria que nos curó en el pasado. Hace apenas dos siglos, intervenciones como las amputaciones se realizaban dándole al paciente un trozo de madera para morder y soportar el dolor. A mediados del XIX, varios científicos descubren que ciertos productos químicos pueden ser usados como anestésicos. Los dentistas son los primeros en realizar experimentos con agentes anestésicos como el óxido nitroso y el éter sulfúrico. ¿Alguien imagina hoy en día sacarse una muela sin anestesia? 1928. El biólogo Alexander Fleming deja inoculadas varias placas de Petri para que crezca una bacteria patógena, el estafilococo. Días después regresa al laboratorio y observa que una de las placas ha sido contaminada con humo. Lo analiza y comprueba que alrededor del hongo las colonias de estafilococos han muerto. El hongo había liberado una sustancia bactericida. La bautizó como penicilina y se usó para tratar la sífilis, la meningitis, el tétanos, la gonorrea, la sepsis infantil, la neumonía o la gangrena. Calificada como maravillosa droga en la Segunda Guerra Mundial, salvo muchas vidas. Por cierto, Fleming ya previó entonces la resistencia de las bacterias a los antibióticos por una automedicación irresponsable. En el siglo XVIII la viruela hacía estragos entre la población mundial. En 1796, Edward Jenner, médico rural inglés, observa que las mujeres que ordeñan entrando en contacto con la viruela de las vacas no se infectan de la viruela humana. Entonces inocula la viruela procedente de la pústula del brazo de una ordeñadora que se había contagiado de la vaca de su señor a un niño sano de ocho años, haciéndolo inmune a la epidemia. En 1980 la viruela se declara erradicada, convirtiéndose así en la primera enfermedad oficialmente erradicada de nuestro planeta. En 1667, el matemático francés Jean-Baptiste Denis, médico del rey Luis XIV de Francia, inyecta sangre de oveja a un adolescente. Aunque éste sobrevive, muchos mueren por incompatibilidad. El impulso definitivo para la aceptación de las transfusiones llegó con el descubrimiento de los grupos sanguíneos en 1901. Un procedimiento médico tan común como los rayos X fue descubierto también por accidente. Su inventor fue Wilhelm Ronten. Era 1895, estaba investigando la fluorescencia violeta que producían los rayos catódicos. Determinó que los rayos creaban una radiación muy penetrante, pero invisible al ojo humano, que atravesaba grandes espesores de papel e incluso metales poco densos. Realizó la primera radiografía humana usando la mano de su mujer, anillo incluido. Los llamó rayos incógnita o rayos X porque no sabía qué eran exactamente, una denominación que resistió el paso de los años. Años 20. Científicos de la Universidad de Toronto descubren la hormona insulina. Ayuda a equilibrar los niveles de azúcar en sangre en pacientes diabéticos, permitiéndoles llevar una vida normal. En 1922, Leonard Thompson, de 14 años, se convierte en el primer ser humano en recibir insulina artificial. Hasta ese momento, el diagnóstico de diabetes tipo 1 representaba una muerte segura en cuestión de semanas. Thompson viviría 13 años más. Falleció a los 27 años de una neumonía. La historia de la genética se considera que comienza con el trabajo del monje agustino Gregor Mendel. Y todo empezó con un estudio sobre guisantes. Trazó por primera vez los patrones hereditarios de ciertos rasgos en esta planta y mostró que obedecían a reglas estadísticas sencillas. En enfoque sobre nuevos organismos modelo, tales como virus y bacterias, junto con el descubrimiento en 1953 de la estructura del doble hélice del ADN, marcaron la transición a la era de la genética molecular. Y este miércoles nos acompaña en el plato de Sanasana Felipe Iglesias Pernas, a quien ya saludamos. Felipe, muy buenas. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Él es enfermero en el Hospital Álvaro Conqueiro, aunque dedica buena parte de su tiempo a otros que hacer. Es un hombre muy renacentista desde ese punto de vista. Está al frente también de Health 2.0 Galicia. Y sabe muy bien lo que es unir tecnología con medicina, pero no solo tecnología. Felipe, antes de empezar a hablar, quería preguntarte, bueno, desde tu punto de vista, ¿cuál crees que ha sido el avance más espectacular para el ser humano, para sus perspectivas de futuro desde el punto de vista de la salud, que hemos vivido a lo largo de estos años? No tenemos por qué montarnos tan atrás como hacíamos en ese vídeo, sino que puede ser un avance más reciente. Vamos a ver, para mí es muy complejo determinar una tecnología que solamente haya revolucionado la medicina. Desde los últimos años sí que es cierto que hemos mejorado muchísimo en la imagen médica, en la resolución, lo que nos permite diagnosticar muchísimo mejor, con mucha más precisión. Se habla de una medicina de precisión ahora mismo. Pero yo creo que la medicina, al igual que en muchas otras áreas, lo que ha revolucionado o que se ha venido revolucionando ha sido por la tecnología más asequible para toda la gente. La tecnología móvil, las redes de banda ancha, lo que han provocado es que la comunicación, la difusión del conocimiento sea muchísimo más asequible a cualquier persona. Entonces, eso al final viene revolucionando muchísimas otras áreas. La logística, no compramos igual, no viajamos igual y la sanidad no está exenta a ese cambio. Democratizar el acceso a la sanidad a través de la tecnología implica que el paciente ya no es un sujeto tan pasivo como el pasado, por decirlo así, en una relación de inferioridad con respecto al médico o subordinada, sino que sabe mucho más que antes y acude a la consulta en condiciones más iguales. Es correcto. Efectivamente, parece que en una época donde la tecnología florece en todo su esplendor, resulta que la medicina, lo que hablamos, es que estamos en un momento de cambio totalmente de modelo. En vez de hacer el énfasis en la medicina y trabajar en el modelo psicosocial tradicional que se entendía como la medicina centrada en la enfermedad, ahora, justamente en este momento, lo que hacemos es cambiar el modelo y centrar la medicina en el paciente o incluso en la persona. Porque asociamos siempre paciente cuando hay una patología, pero realmente los usuarios del sistema sanitario somos todos. Lo que se llama ahora medicina a la carta, quizás más personalizada. En cualquier caso, ¿cuál dirías que está llamado a ser, no sé si producto, si tecnología, si metodología, pues eso, llamada a revolucionar los próximos años en el campo de la medicina? Todos quieren vivir más años y mejor, pero no sé si eso lo conseguiremos tan pronto. Vamos a ver, hay muchísima tecnología, ahora mismo nos alcance muchísima y está evolucionando continuamente. No podemos obviar la nanotecnología, el Big Data, la inteligencia artificial, la robótica, mismamente la impresión en 3D, que hablaremos después. Pero yo, para mí, o sea, en mi opinión, creo que lo que va a dar un salto cualitativo importante es la tecnología de edición del genoma humano. Ya no solamente tenemos acceso a él y podemos utilizarlo para prevenir enfermedades, sino que se está hablando incluso ahora de que con la propia edición del genoma humano, tranquilamente podremos incluso enlentecer el envejecimiento o incluso el envejecimiento sea tratado como una enfermedad evitable. Eso va a plantear muchísimos cambios y abrirá muchísimos debates. Imagina un mundo finito con recursos finitos donde el ser humano sea inmortal. Hay muchísimos aspectos que podrían... Para mí es la tecnología que puede cambiar el futuro. Bueno, el anhelo romántico de toda la vida del elixir de la eterna juventud, pero llamado de otra manera. ¿Te referías, Felipe, a la tecnología CRISPR, esa herramienta que parece ciencia ficción, pero que efectivamente ya está ahí, ya es una realidad y que no sé si podemos explicar a nuestros espectadores de qué forma actúa esta tecnología, de qué manera interviene en nuestro ADN, es casi como si hiciésemos trabajos manuales con él, ¿no? Es el bloc de notas, es decir, es la posibilidad de cortar, editar, modificar genéticamente el genoma humano. De cara, por ejemplo, a enfermedades que se consideran raras por su baja prevalencia, puede ser muy importante. Es decir, veíamos hace poco el caso de un niño que tenía una patología que era el niño mariposa, tenía una deficiencia que hacía que su piel fuera frágil y con un injerto de piel con células madre modificadas genéticamente, pues ese niño ahora lleva una vida normal. Pues esta misma pregunta que le acabamos de hacer a Felipe la hicimos en la calle para preguntarles a ustedes por su invento top en la historia de la medicina, pero también por aquel que les gustaría fuese noticia más pronto que tarde y esto fue lo que nos contestaron. La penicilina, eso fue lo más importante de todo, eso creo que para mí fue lo más importante de todo. El invento de la vacina para mí fue uno de los más importantes, el invento de la penicilina también. La penicilina, evidentemente. O sea, gracias a la penicilina hemos hecho incluso millones de cosas que antes incluso una gripe no se podía curar, o sea, es increíble. La penicilina creo que es el punto fulminable de la medicina. Bueno, los antibióticos, la penicilina, el doctor Fleming quizás ha evitado de tener muchas enfermedades por las que se moría antes. El descubrimiento de las células madre y lo que se ha avanzado con ellas, el poder hacer trasplantes, el crear órganos en un laboratorio me parece algo increíble y ojalá siga adelante y vayamos por esa vía, vamos. Los tratamientos traumatológicos, lo que se ha avanzado en el tratamiento de las heridas de guerra a nivel de la traumatología, que muchas de las cosas que hay ahora, que se están haciendo ahora, vienen de ahí. No sé, las vacunas, supongo. Los brazos que los cosen y después se mueven, o sea, es que hay muchas cosas que se han descubierto en nada de tiempo. La penicilina y las vacunas sobre todo, el alargar la esperanza de vida sobre todo. Las técnicas estas nuevas ahora de edición del CRISPR este, pero claro, no sé el alcance que tendrá, pero como potencial yo creo que es lo más bestia que puede haber en la medicina de los últimos años. Cáncer. Quitarlo del medio. Que hay mucho. Y después hay muchas cosas, porque de enfermedad y me pillas ya a una edad que dices, ay, a mí me doy la quiebra si me lo curan. Las células madre. Regenerar órganos, por ejemplo, para diabetes, el páncreas o para cáncer. Para el cáncer y el Alzheimer, principalmente porque lo hemos padecido en la familia y eso sí es muy duro. Parte del avance en el cáncer, todo relacionado con las enfermedades que están a llegar, con relación a la polución. Las células madre. Sería fenomenal empezar a verlo en los hospitales, gente que empezase a comentar que gracias a esto ha conseguido un nuevo corazón y tiene una nueva vida o un hígado. Un avance genético que acabará con el cáncer, por ejemplo. Con el cáncer prematuro, porque al final todos vamos a morir de cáncer, pero por lo menos que nos demoren durante 50 años más. Pues evidentemente como cardiópata me gustaría que niños con problemas cardiorrespiratorios o cardiovasculares pudiesen, con simplemente una sola medicación, no tuviesen que estar en intervenciones cardíacas, simplemente con una pastilla se curasen algunos soplos o cosas así. Curar el cáncer, yo creo que sería el punto clave de ahora mismo. La nanotecnología, biotecnología, todas estas cosas que van un poco juntas, yo creo que serán cambios radicales. A ver, son las enfermedades que son consecuencia de que cada vez vivamos más, pues un poco por ahí van las cosas, en donde más se investiga y tal, eso la verdad es que sería brutal. Alargar la vida y la calidad de vida. Yo creo que mejor la cura para la gente que tenga más humanidad. Un deseo más difícil de conseguir, el que apuntaba esta última espectadora, que conseguir todos seamos más humanos o al menos un poquito más de humanidad, que falta nos hace desde luego, pero sí coinciden muchos de ellos en eso, un abordaje para tratar el cáncer o para que al menos los enfermos de cáncer puedan vivir con una mayor calidad de vida. Felipe, para los que estamos desde fuera, el avance médico vinculado a la tecnología, pero no solo es imparable, casi va más rápido de lo que podemos asumir. Pero vosotros los profesionales sanitarios, ¿habéis notado ese cambio, ese salto en la práctica clínica, en vuestra práctica diaria? La realidad de la enfermería es que, lo comentaba incluso esta mañana con alguna compañera, porque digo, bueno, a ver si soy yo, tengo una visión como muy parcial, ¿no? Es que en la práctica clínica diaria hemos digitalizado muchísimos procesos, es decir, pues procesos que antes hacíamos de forma manual o que apuntábamos de forma manual en los comentarios de enfermería y demás, sí que los hemos digitalizado en aplicativos y en aplicaciones, ¿no? Pero realmente yo me formé hace 20 años con una idea, ¿no? Que era el médico cura, la enfermería cuida, ¿no? O sea, cada uno tenemos como un sector muy delimitado, la enfermería siempre ha estado mucho más cercana al paciente, estamos 24 horas, era nuestra función, es nuestra función y creo que es donde más valor podemos aportar, ¿no? Pero el empoderar al paciente, que es de lo que se trata a día de hoy, tiene que pasar por un empoderamiento también del profesional, el profesional tiene que conocer todas esas tecnologías que incluso a día de hoy los propios pacientes usuarios llegan a la consulta y de repente nos hablan de que es que mi teléfono me ha dicho que tengo una enfermedad o que tengo un síntoma que tiene que ser revisado por un médico, ¿no? Entonces, yo no he notado muchísimos cambios, muchísimos avances en lo que es la práctica clínica diaria. A lo mejor la atención primaria sí que tiene muchísimo que decir aquí. El paciente le llega de una forma más asidua. Mi trabajo la mayor parte del tiempo lo he desarrollado en unidades hospitalarias, en servicios de hemodiálisis o en servicios de hospitalización, urgencias y demás y no he notado ese cambio. Pero en cambio en primaria sí que los pacientes empiezan a llegar con muchísima más información, con muchísimas más herramientas, con muchísimas más cuestiones porque están muchísimo más informados y se habla ya de pacientes empoderados, incluso de pacientes expertos. Casi, casi al mismo nivel que el médico, no tanto, pero a veces para que ese médico tenga la edad que tenga, aunque no sé si me lo puedes corroborar o no, Felipe, que quizás a los más veteranos les cueste salvar más esa brecha digital o no, no tiene por qué, necesitan de una formación de que vosotros a través de plataformas como Health 2.0 acerquéis toda esa tecnología y esa nueva metodología a los profesionales sanitarios. Es una de las visiones que tenemos en Health 2.0, cuando fundamos lo que se llama el chapter local de Health 2.0, Health 2.0 pertenece, Galicia, pertenece a una red de más de 100 chapters que se expanden por todo el mundo y lo que hacemos es sobre todo visibilizar la tecnología. Decimos siempre que si nuestras soluciones son siempre llaves, lo que vamos a ver son siempre cerraduras. Entonces, cuando tú tienes una visión mucho más global de cada una de las tecnologías que se nos están brindando a día de hoy al alcance de la mano, puedes tener y aportar soluciones que aporten muchísimo más valor y que sean muchísimo más eficientes. En esos encuentros entre empresas, ingenieros que aportan soluciones aplicadas al ámbito sanitario y profesionales del mundo de la sanidad, o sea, médicos, de primaria, de atención primaria, enfermeros, ¿cuáles son las dudas que presentáis vosotros, el lado médico, respecto a lo nuevo que llega? ¿Cuál es la principal dificultad de subirse a ese carro? La principal dificultad es que no hemos sido formados en competencias digitales. Yo cuando era pequeño no había ordenadores al alcance de la mano, o sea, yo estoy viviendo absolutamente todas las últimas transformaciones han sido en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, mis hijas ya son completamente distintas, o sea, ya salen con otro tipo de competencias. El problema de todo esto radica muchísimo en la educación. La parte de las competencias digitales no se está tocando en la parte educativa porque incluso los propios formadores pues tampoco están dotados de ese conocimiento. Entonces, es imposible que las nuevas generaciones puedan estar empoderadas de esa tecnología, ¿no? Yo siempre digo que los más veteranos o los más novatos, quizás los más veteranos sean un poco reticentes por el miedo a meterse en una tecnología que no conocen, que no controlan, y a lo mejor los más jóvenes son más temerarios, es decir, no tenemos que perder el rumbo ni trabajamos con datos de carácter, o sea, muy sensibles en cuanto a la seguridad y muy sensibles en cuanto a la protección de datos de carácter en la salud, ¿no? Entonces, entre la temeridad y el miedo, lo que hay que favorecer es que esas competencias digitales sean conocidas por todo el mundo, ¿no? Lo bueno que hemos tenido en GEL 2.0 Galicia, que como bien dices, es un punto de encuentro entre lo que son startups, emprendedores, gente que ya ha desarrollado incluso soluciones que no son conocidas en la parte clínica, pero sí muchas veces por los pacientes. Nosotros reunimos tanto a los pacientes como a los profesionales sanitarios como a las startups y de esas reuniones siempre sale, se comparte muchísimo conocimiento que aporta muchísimo valor y que desarrolla muchas soluciones para los problemas del día de hoy y las necesidades reales que existen. Startups o emprendedores como los que vimos hace unos días en el Hospital Álvaro Conqueiro de Vigo presentando sus ideas para aplicar la impresión 3D al ámbito sanitario, a la salud, para mejorar pues eso, nuestra salud auditiva o para facilitar sin ir más lejos que las personas con dificultades para deglutir puedan tragar mejor los alimentos. Estos son solo a algunos de los ejemplos que recogimos. Oscur es un proyecto que desarrolla una impresora 3D que cocina. Por cocinar entendemos cocer, freír, asar. El primer producto que hemos elaborado es una cáscara de mejillón con masa de pan. En el mundo de la salud estas impresoras podemos utilizarlas para elaborar alimentos de fácil deglución para personas con dificultad para tragar. Aquí venimos a explicar la línea que tenemos desarrollada de bioférulas aplicadas al sector salud. Es una solución para aplicar la optimización que tiene el 3D printing en férulas de inmovilización a largo plazo en contacto con piel. Entonces el poder adaptarlas a la geometría individualizada del paciente es la ventaja competitiva que tienen estos productos. Desde maxilofaciales, tobillos, guías quirúrgicas para la dental, incluso hasta la reproducción de biomodelos quirúrgicos. En este caso podemos ver tanto el interior como el exterior de las piezas y de manera muy sencilla y limpia también podemos obtener los modelos, como veis aquí. Bueno, aquí estamos un poco imprimiendo una férula para una pierna. Se está imprimiendo en PLA, que es ácido poliláctico, que es un material biocompatible que sale de la fécula de maíz. Y bueno, hemos escaneado la pierna del paciente y a partir de ese escaneo en tres dimensiones realizamos la impresión de la férula. La ventaja que tiene básicamente es que, bueno, el precio, el tiempo de fabricación y la personalización, porque claro, la férula encaja perfectamente en la pierna. Buscamos la personalización y optimización de un dispositivo auditivo para cada paciente. Lo que buscamos no es solamente que tengan una recuperación, una rehabilitación auditiva, sino que puedan aprovechar ese dispositivo con la nueva internet de las cosas. Si a lo mejor algo de fabricación en un laboratorio te llevaría 15-20 días, en esto a lo mejor en 24 horas máximo lo tenemos listo. Bueno, parece increíble, pero aportan esas soluciones más baratas, más rápidas y también más eficientes porque son a medida del paciente. Felipe, creo que en estas jornadas, en esta presentación de tecnologías como las que acabamos de ver, también tuvisteis la oportunidad de escuchar un testimonio de una persona que contó cómo le había cambiado la vida gracias a esta tecnología, a la impresión 3D. Correcto. En esas jornadas hemos tenido una paciente que tenía un síndrome de nacimiento y que tenía una serie de malformaciones que eran cefálicas. Estaba desahuciada el sistema de salud, pero ya había pasado por distintas cirugías que no habían conseguido aportarle una vida normal dentro de lo que ella padecía. Y el doctor Martín Sejas, que me acompañó en esas jornadas y fue parte de la organización, se puso en contacto con ella para que explicara su experiencia. En la cirugía se empleó la impresión 3D en todos sus aspectos. Se utilizó un biomodelo para la planificación quirúrgica, una guía quirúrgica, se utilizó un biomodelo para enseñarle a la paciente cómo iba a quedar después de la cirugía y además se utilizaron implantes a medida impresos en 3D. Yo creo que todo el mundo que asistió a estas jornadas quedó impactado con el testimonio que nos aportó y aporta muchísimo valor para entender realmente por qué la impresión 3D se considera la medicina personalizada. Nos decía, y así lo comentó en el congreso, que le hacía parecer desapercibida, pasaba desapercibida, ya no tenía esa tara y cambió su vida completamente. Que era lo que quería realmente pasar desapercibida, no que la señalasen por la calle. La tecnología 3D aplicada al ámbito sanitario, que no sé si todavía tiene mucho recorrido todavía por delante. Es muy incipiente y en Europa se está viendo los avances que hay ahora mismo en Europa, no tiene nada que ver incluso con el tema, con los avances que están ocurriendo en Estados Unidos. La tecnología 3D, cuando uno piensa en tecnología 3D, piensa muchas veces en prótesis a medida, temas muy quirúrgicos, traumatológicos y demás. En las jornadas incluso lo que queríamos era ampliar un poco el conocimiento. Para mí la tecnología 3D es un campo vasto todavía donde hay que mandar muchísimos exploradores para que delimiten y establezcan un poco las rutas que hay que seguir para lograr la máxima eficacia y eficiencia. Una de las ponentes venía de la Universidad de Farmacia de Santiago también, porque en lo que es la impresión de medicamentos está dando unos resultados impresionantes. Cuando uno piensa ¿qué tiene que ver? ¿Hacerlo por compactación o hacerlo de la manera tradicional o hacerlo de la siguiente? Ya no solo por la personalización de las propias dosis que se puedan hacer para los fármacos, sino que ya se ha conseguido introducir cinco principios activos distintos y dos formas de liberación completamente distintas en un solo comprimido. Y dice, bueno, me tomo una pastilla. Cuando uno piensa a lo mejor en un paciente de 70 años o 75 años que tiene que tomarse cuatro pastillas por la mañana, la naranja, la verde, la amarilla, la ovalada y demás, y una al mediodía y otra por la noche. El cambiar todo eso y únicamente tener que administrarle una pastilla es una herramienta con un impacto alucinante y muy mejorado. Felipe, te pido que nos acompañes a una nueva visita que hicimos a un centro que conoces muy bien, el Álvaro Cunqueiro, para colarnos en su recién estrenado quirófano híbrido que van sabiendo manejar poco a poco los cirujanos que le meten mano y que va a poder permitir realizar unas 600 intervenciones de media al año. Es lo último en el sector de la formación de imagen médica. Tomámonos no edificio técnico, no bloque técnico de hospital Álvaro Cunqueiro. Concretamente estamos no quirófano número 19, dos 222 que tengo Álvaro Cunqueiro. Este quirófano es asignado nominadamente a cirugía vascular, que es lo que denominamos un quirófano híbrido, o primero que montamos no hospital. Vai permitir una mejor calidad de imase en los procedimientos que utilizan los vasculares e vai permitir unos tempos de radiación más asustados, técnicas novas, más precisas, mínimamente invasivas, que un poco por donde vaya a cirugía. La cirugía vascular se ocupa de todos los vasos, las arterias y las venas de todo el cuerpo, excepto de los vasos del corazón. El fundamental problema que presentan es que las arterias están enfermas, se tapan por arteriosclerosis, la gente tiene el colesterol alto porque son diabéticos, las arterias se tapan y eso produce que al no llegar sangre haya una afectación en un pie, en una pierna, en un brazo. La gente tiene dificultades para caminar por culpa de eso o va apareciendo lo que la gente vulgarmente le llama la gangrena. Las arterias enfermas también lo que pasa es que la pared de las arterias hace que esa arteria se vaya dilatando, se vaya creciendo, se vaya aumentando de diámetro y si no hacemos nada esa arteria se rompa y se produzca una fuga de sangre que puede hacer que el paciente fallezca desangrado. Y esa dilatación se llama aneurisma. Lo que hacemos es que tradicionalmente la cirugía era cirugía de cuchillo, de bisturí, había que abrir al paciente sí o sí y lo que se tiende ahora, desde hace unos cuantos años, es a intentar hacer las mismas técnicas pero de forma menos invasiva y eso te lo facilita al tener un equipo de rayos dentro del quirófano que te da una imagen del paciente por dentro y que te permite hacer a lo mejor algunas técnicas que antes hacíamos por cirugía abierta pero ahora las hacemos pues por medio de catéteres e intentamos abrir esas arterias que se han construido o tratar esos aneurismas sin necesidad de abrir al paciente. Pacientes que hace unos años eran inoperables por alto riesgo, tenías que decir al paciente mire este no lo podemos operar y eso pues hacía que a lo mejor el paciente falleciera antes pues ahora ese tipo de pacientes que antes eran descartados para cirugía abierta ahora se pueden se pueden tratar y se pueden tratar con bajo riesgo. Con este arco no nos hace falta nada más que traer con un joystick que están aquí los mandos y hacer que el arco se mueva y venga a la mesa y que se ponga en la posición que quieras incluso puede hacer giros en 360 grados o ponerlo a 90 grados y luego tienes esas pantallas enormes en las que vas a poder ver la imagen tanto la imagen del que va a proporcionarte el rayo como también puedes poner en esta pantalla pues el tag que traiga el paciente previo o si a la vez que lo estamos operando le hacemos una ecografía pues también la podemos ver ahora mismo utilizamos un software en el que el escáner el tag que se hace el paciente con ese software somos capaces de hacer una reconstrucción en tres dimensiones y planificar la cirugía que vamos a hacer antes de venir al quirófano por ejemplo si le vamos a poner una prótesis una endoprótesis pues saber qué módulos van a hacer falta qué orificios tienen que tener en qué angulaciones una vez que venimos con el plan con la planificación hecha solamente haciendo una radiografía al paciente y utilizando un una referencia fija que normalmente es una parte ósea del paciente pues una vértebra o una zona de la pelvis nos permite fusionar esa imagen de la preparación que traemos previa a la imagen real en el momento de la cirugía la cantidad de radiación que va a emitir va a ser como como si tenemos más precisa más dirigida estos sistemas que tenemos aquí son sistemas para para minimizar la cantidad de radiación que se llama dispersa que sufrimos los que estamos interviniendo al paciente el paciente lógicamente claro que sí se le somete una radiación es una vez que se le somete a la radiación esperemos que sólo sea una los que estamos en quirófano todos los días nos sometemos a esa radiación para eso hacemos la intervención con unos trajes de plomo las paredes del quirófano están plomadas el cristal también con lo cual la gente que todavía está circulando en los quirófanos de al lado o alrededores pues tampoco sufrirían la radiación en este concepto de híbrido de instalación que separa claramente o que hay más siendo que a cirugía este ahora mismo o más avanzado que está instalado en españa viendo artilugios como este felipe uno podría pensar que a partir de ahora los médicos van a tener que estudiar dos carreras medicina ingeniería pero quizás la solución pase porque ambos trabajen juntos no yo desde luego estoy más por esa labor creo que la carrera de medicina tiene tiene o la profesión de médico aporta suficiente valor como para para trabajar codo a codo con un ingeniero que realmente sepa de otras de otras que tenga otras habilidades yo creo que la cadena de valor de lo que es el proceso existencial está cambiando completamente no podemos pensar que los desafíos que están que se están planteando en el en otros contextos no afecten a la medicina entonces hay un cambio de modelo hablamos antes de la medicina de la medicina centrada en el paciente cuando con el tema de la impresión 3d aún no nos hemos habituado a hablar de la medicina centrada en el paciente que la impresión 3d nos permite una medicina centrada en cada paciente que los cambios son cada vez como más cortos y más profundos y el manejo de todas estas cosas de competencias digitales es necesario para tener una visión global pero no creo que un cirujano tenga que saber de modelaje en 3d ni de impresión en 3d lo que tendrá es que trabajar con una persona que maneje perfectamente esas herramientas felipe iglesias pernas ha sido un placer tenerte hoy con nosotros en sana sana muchas gracias nosotros nos vamos a despedir como empezamos pues echando un vistazo una mirada al pasado porque si hemos llegado hasta aquí ha sido gracias a descubrimientos como los que vimos al inicio pero también gracias a la aplicación de una tecnología ya obsoleta pero que supone sin duda un tesoro desde el punto de vista patrimonial que ha querido recuperar y rehabilitar el musabi y y y y y y y y Estos son uniformes, conservados por alguien desde aquella época. No son uniformes feitos ahora, sino alguien que tuvo la delicadeza de conservarlos. Es una balanza de precisión, en aquel momento no había sofisticacións que hay hoy en día, entonces esas balanzas ten pesos de hasta un gramo. Usabas habitualmente en laboratorio en anatomía patológica, sobre todo productos químicos y medicamentos. Creo que este es un tubo casi tan espectacular como inútil. Este es un vaso-train y esto utilizaba, se utiliza todavía ainda para mejorar la circulación, sobre todo los miembros inferiores y los miembros superiores. El paciente mete la perna por aquí, por ejemplo, entonces eso cerra, falle un cierre hermético, aumenta esa presión, entonces lo que falle es expandir desde afuera, de tal forma que, teóricamente, millora la circulación. Esto sobre todo en pacientes diabéticos, en los que más se indicó esta técnica. El primer caso de cólera publicado en este país fue publicado en Viga por un médico de Vigo, la Guada Leal. Claro, Vigo es un puerto de entrada muy importante, para todo, no solo para personas y cosas, sino también para los bichos que venían con ellos. Y el cólera, pues claro, fue endémico en la ría de Vigo. A ella de San Simón, la Guada Leal, conseguió, junto con otra gente, que se dedicase precisamente a usarla como, digamos, tempo de cuarentena. Esta es una bicicleta que se activa evidentemente con los pies, que era encima, y si observadas, ten una serra, una serra que se mueve verticalmente, pequeñita, y entonces su paciente, mientras hacía rehabilitación, para entreteñerse, hacía trabajos manuais. Lo que tendes ahí encima, ese gato, estaba feito como esta máquina. Esta es como la guerra de las galaxias, invertida. O médico podía observar al paciente desde aquí. Esta es una pantalla fluorescente. Todo que salía de aquí, que era la tecnología más avanzada, mirabas aquí, que esto es un negatoscópio, que para ver una radiografía. Esos son elementos de protección que se usaban también en aquella época. Porque hoy en día, si pillemos a un radiólogo que fan intervencionismo, ponemos un traje de estos y no se aguantan ni en dos horas, o peso que tengan. O que peor, recibe muchísimas más dosis los profesionales. Generalmente, en muchos casos, sin protección ninguna. Y a mucha gente se acabó con los dedos amputados por radiodermitis o por carcinomas epidermoides. Una cama pesa personas. Esto utilizabase, utilízase en nefrología. Y ahí, o paciente, antes de la diálisis, pesase. Seu que pesaba después para saber la cantidad de líquido que perdeu, etcétera, etcétera. O xendía, o pesaxe es electrónico y además, as camas son moito más modernas y más funcionales. Y es más grande, es decir, porque o xendía, xa xendo noites, nunca habrían esa carretera que sacar los pes para baixo. Este es un motor artificial, modelo Arevalo, un español, además, que fabricó y que se vende en otros sitios del mundo. De hecho, en referencias que hay por ahí en la red, solo hay un museo inglés que tiene un modelo de este tipo y otro en Zaragoza, pero también desforzado. Ainda no se inventara estretomicina y era un remedio que había para tratar a tuberculose. Hay un montón de elementos, es decir, que se van deixando atrás y eso, sin embargo, trató a moitas personas, fue un elemento que formó a xente, fue un elemento que no seu momento fui punteiro en tecnología e, tristemente, desaparece. Desaparece la historia, desaparece también la historia de las personas más que la historia de las cosas. La idea es que en el futuro se sumedra mucho más y que hagamos todo junto a la historia. 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 La historia.